En lo que va del mes de septiembre, al menos dos niñas han sido atacadas por perros de la raza Pitbull en el departamento de Carazo. Ante esta situación, una médico veterinaria nos brinda recomendaciones para evitar ser atacados por uno de estos canes. Los perros, a pesar de estar tan acostumbrados a convivir con los humanos, en algunas situaciones pueden sentirse con miedo o en peligro. La médico veterinaria Diana Cruz explica que sin importar la raza, estos animales pueden reaccionar agresivos. Como una manera de defensa ante esa situación, la agresividad en los perros no es como tal nato de ellos, ¿verdad? En el departamento de Carazo, en lo que va de este mes, dos niñas de cuatro meses y cuatro años de edad fueron atacadas por perros de la raza Pitbull dentro de sus viviendas. Ante esto, la experta indica que es importante reconocer las siguientes señales para saber cuándo un perro va a atacar. Ellos toman una postura de rigidez en el cual sus cuatro patitas están bien rígidas, rectas junto con su cuerpo y su cabeza, ¿verdad? Erguida, empiezan a gruñir o a tiritar los dientes. Y para evitar ser una víctima de un ataque de perro, recomienda mantener la calma y no salir corriendo. El perrito, mejor no tocarnos, alejarnos, ¿verdad? Porque él nos está diciendo, tené cuidado porque te puedo atacar. Otra acción que tampoco debe realizar es agacharse. Alejarnos o dejar que el perrito se acerque a nosotros, que empiece a olernos, que empiece a interactuar con nosotros para que él abra, ¿verdad? Ese paso y despeje ese equilibrio entre el miedo y la confianza, ¿verdad? Recomienda no mirarlos directamente a los ojos. Si usted presencia un ataque y quiere intervenir, Cruz brinda las siguientes técnicas para lograr detenerlo. Le agarran la cola y se suspende la cola hacia arriba y el perrito tiende a soltar. Otra, pues de que agarran una correa y la ponen al lado del cuello y lo suspenden hacia arriba y también para evitar que el perrito siga mordiendo y así soltarlo. Aunque el perro no sea considerado agresivo a la hora de sacarlo, a dar un paseo en las calles debe ponerle una correa y un bozal. Para evitar, ¿verdad? El estrés de las personas y que le transmitan inseguridad al perro. Una crianza sin gritos ni golpes hacia los perros puede evitar ataques a Segura Cruz. Con cámara de Erasmo Hernández, Cati Molina, Acción.